al tiempo en el que vivo, pero yo no quiero ser un viejo triste, muerto, yo voy a ser un pinche viejo faltoso, un pinche viejo tatuado así, me voy a tatuar el cuello, me voy a dejar la pinche barba de Santa Claus así blanca, boca madre, mi pinche pantalón de tirantes, mis tirantes, mis pinches zapatos de bailarín, mi pinche sombrero con mi pluma y voy a ser mi pinche diócito de viejito, y me dicen los algúnicos, juego, y ahora que estás joven, cuando eras joven, terapia más viejos, y ahora que estás envejeciendo, a quién vas a terapiar, pues a estos pendejos jóvenes, pinches jóvenes viejos, a esto, vamos a llegar a los grupos y los vamos a agarrar a bastonar, a dientarse, volteo y le digo a mi banda, ¿no quieren llegar a eso conmigo? ¿A que hablamos el pinche? ¿Vete, danos diez milón? ¿No les gustaría? Sí, güey, vamos a dejar de verte, vamos a hacer un pinche, eso es lo bonito de los algúnicos, gracias, ¿sabes qué nos decimos allá? Si tú aguantas la verga, yo aguanto la verga, yo no bebo por la mierda, de huevos, de huevos, de huevos, de huevos, si aguantas la verga, yo aguanto la verga, aunque de repente se nos doblen las pinches patitas, ¿y cómo estás, hijo? Mar, tablas, ¿qué hacemos? Vamos a abrazarnos, güey, vamos a seguir a un chico, pero no se bajen.